¡Muchísimas gracias! Bueno, yo quiero... Yo quiero pedirle al maestro al maestro, a todos los compañeros a Amalia que se suban para arriba y que... y que nos orienten un poquito Un aplauso para Jorge Pardo Cristian de Moret David, toda la compañía Un aplauso para todos ellos Amalia, Antonio Patrocinio Amalia, Antonio Patrocinio No puedes insultar al maestro a Amalia a Amalia, maestro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!